El evento de la velocidad paisa, Adrenalina a Motor, fue presentado en rueda de prensa por el director del Inder Medellín, David Mora Gómez, la presidenta de la Liga Antioqueña de Motociclismo, Sandra Vélez Monsalve, y el reconocido motociclista paisa, Daniel Fernández Jaramillo. Adrenalina a Motor es organizado por la Liga Antioqueña de Motociclismo y el Inder Medellín, incentivando las diferentes disciplinas y tendencias de la ciudad como eje del programa bandera del Plan de Desarrollo Municipal que apuesta por el deporte y la vida. Las competencias se realizarán desde las 9 de la mañana en una jornada que se extenderá hasta las 5 y 30 de la tarde del domingo 19 de octubre. El recorrido será de 1.400 metros en un circuito alrededor de Plaza Mayor, el Teatro Metropolitano y el Edificio de Empresas Públicas. 240 motociclistas, 40 pilotos de automovilismo y 25 de karts competirán en el evento que además tendrá exhibiciones de freestyle, stunt y 4x4. En el certamen estarán los mejores deportistas del Valle del Cauca, Bucaramanga, Bogotá, Santander y Medellín. La boletería se entregará de forma gratuita en el ingreso que se dispondrá hacia la calle San Juan con un aforo de 1.500 personas en la tribuna. Fedelián, unidos por el deporte.